Sí, creo que desde que uno está en el gremio como dirigente ha sido más difícil. A la vista está de que fue históricamente, fue el año que más se hizo, se trabajó en Nación Social y se sigue trabajando hasta el día de hoy, en el cual entregamos los bolsones este navideño y ha sido un 95% de que vienen, generalmente no vienen los afiliados así en masa y este año ha sido así para completar el tema de los útiles escolares para el año que viene. Cuando vos decís que este año fue el que se ha trabajado más en Nación Social, que le sigue por ahí el gremio en vez de cumplir la función de pelear por la recomposición salarial, condiciones laborales y demás, ¿tienen que dar una vuelta de rosca y ocuparse de que al afiliado mínimamente tenga lo básico para poder vivir? Sí, o sea, hoy lo estábamos comentando acá entre nosotros de que nosotros como gremio hemos surgido una transformación en la cual nos hemos transformado en valga la redundancia en dar más en una mutual que en un gremio. O sea, no se han logrado los objetivos salariales en condiciones laborales porque siempre estamos, si uno mira los años anteriores de los que estamos pidiendo y reclamando tanto a nivel nacional como provincial, y son siempre los mismos ítems, recauterizaciones, pase a planta, el incremento salarial, y hoy estamos debiendo, o sea, en nuestro poder adquisitivo de los salarios se ha perdido 17 puntos, esos son irrecuperables. ¿Viste la desesperación que tenía la gente para cobrar en estos días anteriores? El famoso 8% que es una miseria que se reperó al compañero, al trabajador, le recayó en el bolsillo una suma alrededor de los 2.000 pesos. Y la gente está desesperada, ve las colas, los cajires, todo eso ahí para cobrar un peso más. Y hasta que esto no se normalice y llegamos con esta política económica, va a ser un año difícil. Y encima el año que viene estamos inmersos, estamos en el medio del año político, no solo político partidario, sino que tenemos elecciones gremiales. Y bueno, va a ser un año también muy difícil. Uno ha visto a lo largo del correr del tiempo que intentan llevarse adelante planes de lucha, medidas de fuerza, que muchas veces no tienen la convocatoria que ustedes esperan. Sabemos que hay sectores de la administración pública que si dejan de trabajar un día, pierden una importante cantidad del sueldo. ¿Ustedes creen que eso es lo que perjudica que no se puedan llevar adelante, digamos, con medidas de fuerza, lograr recomposiciones salariales? Yo creo que lo que perjudica es el famoso decreto del año 1996 que aplicó Augusti, que el día no trabajado, el día descontado, y se acabó la lucha. Porque todo es una mentira, todo esto. Hay que decir la verdad de que cuando hacemos movilizaciones que son masivas, nosotros no somos iguales los docentes. Los docentes tienen, por ejemplo, la particularidad de perder, así, de su poder adquisitivo salarial, pierden los días de trabajador, después negocian para un año más de haber que le devuelvan esos días que no se trabajan. En la administración pública, nosotros ocurre todo lo contrario. Por ejemplo, aquel trabajador que cubre una adicional por X causa, por presentismo, o como quieran llamarlo, bajo ningún punto de vista hace ninguna movilización, ningún paro, ninguna medida de fuerza. Entonces, el gremio, yo digo, hoy hemos perdido esa cultura de trabajo, de la lucha, y todos los que hablen aquellos dirigentes que se crean, que se la saben todas y que tienen la magia, es todo mentira. Por eso, más que eso, tendríamos que unirnos. Si no, este año no tendría que haber ni tres listas, que es lo que se postula, tres listas, ni tan dividido que tuviera el gremio como hoy lo está dividido. ¿Y qué es lo que surge de la división que tenemos de lo gremial? Y le damos poder, ¿al quién? Al gobierno de turno. Está llegando al final de tu segundo mandato, al frente de la seccional Latte Gualeguaychú, y una de las características fue que jamás tomaron una posición político partidaria ustedes. Nosotros defendemos al trabajador estatal, punto. Sea quien sea, esté en el gobierno. ¿Vos crees que eso le juega en contra muchas veces? A mí en lo particular me juego en contra, porque hoy ya tomé una decisión de que el año que viene yo por lo menos no me voy a postular para el secretario general, ayudaré o del lado de esta conducción, si hay algún referente que tenga ganas de seguir, ocuparé un lugar, si lo requiere de mi servicio, en el lugar que más le sea útil. Pero yo me cansé de esto, pero es todo politizado, no solo de un lado y de otro. Vos, en esta conducción provincial, hay gente, que es dirigente nuestro, que se sacaban la foto con Bordet. Hay una rama de la Unión Popular, esta que quieren inventar, de los trabajadores, que también está en una rama de Bordet, porque hicieron hace poquito un acto en la plena sede de ATE. O sea, que a veces nosotros decimos, yo hace 20 años que soy afiliado a ATE, y teníamos un slogan que decía, ATE de los trabajadores no es dinero partido político, ni de los gobiernos de turno. No, es una mentira, es una mentira total. Porque cada uno trabaja, directa o indirectamente, con un partido político. La verde y blanca, por ejemplo, que es la opositora nuestra, es ultra kirchnerista. Esta no va ni viene, pero tampoco son santos ni dignos de devoción. Pero a mí en lo particular no me ha servido de nada decir, somos solo una isla, porque pues quedas perdido. Pero lo bueno que uno tiene es decirle que, vos le podés perder, si vos, ustedes que han apreciado todos estos años acá, nosotros no hemos hecho ninguna mentira política bajo ningún partido. Es más, hemos tenido muchas discusiones entre nosotros, y bueno, hoy trabajo como consecuencia de que yo me desgasté, me cansé, porque no es lo que yo opino, y yo no lo voy a quebrar solo, porque esto, la política está de la mano del sindicalismo, lo vivimos a nivel nacional y en todo orden, y bueno, a mí no me sirvió, y yo no acostumbro a eso, porque lo político partidario, yo sinceramente lo veo siempre, lo he visto muy particular, muy turbio, muy sucio, y aquellos fueron mejores, estos son peores, y la realidad es que la gente está peor, cada vez peor, y no hay un candidato o candidato que le diga la verdad de que vamos a vivir mejor. Estamos a muy pocas horas de terminar el año. Que tenga salud, que es lo principal, si no tiene salud, no puede lograr nada, dos pelos, otro, que voy a prometerle, o hacer un saludo hipócrita, de lo mejor, y lo único que hacemos en todos estos años es tratar de subsistir, y lamentablemente, para todos los ciudadanos, es lamentable que en un país tan rico, que tengamos que pensar en eso, y a ver qué es lo que te pueden dar, y no tengamos perspectiva de nada. Gracias. 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 Gracias.